Bueno, voy a ver si puedo ir despacito. Está mi familia de canarias aquí. En el palo, ritmo en guantes, ay, qué bien les queda como los mejores cantantes. Le quiso decir sueño de mi tempestad. Ay, por favor, quédense una temida. Ay, qué bonito les queda, parecen pintados. ¿Quién demonios les ha creado? Quiso saber tanto de mi consuelo en el futuro venidero. Que a veces me creía que estaba en el suelo. No era por las veces que te quise concrecer. No era por la algarabía toda la noche y el día. No era por esas veces que me dolía. Pensar en ti. Me gustaban las cosas que hacía. Me gustaban niñas hermosas todas las noches y el día. Me gustaban canalitos nuevos. Decidí llamarlos al número uno, al número dos y al número tres. El número dos, el que tiene dos marcas, el número tres. Que mi madre salta. Ay, qué bonita vida nueva. Ay, qué onda la mía. Ay, qué no me descontrola. Ay, te he venido a contar mal, va. Ay, qué Dios me sale en la rima. Te vendí a la cima. Ay, qué Dios me sale en la rima. Tumulto bien se extiende bajo mis pies como una alfombra de adoquines malvas. Que me dicen, chico, de esta no te salvas. Algarabía disasociada. Vio una mente algo perturbada. Bien, era ese chico, bien lo que sabía, lo que hacía en ese mundo en el que había contornido al pretexto de la vida. Todavía contenía por vientos en su recuerdo las veces que le dijo el viento. Ven, por favor, quédate viento, quédate una eternidad. Vamos a salvar el mundo en un segundo. Vamos a hacerle volar a los canarios. Decirles que están en la gloria. Que este mundo no es nada precario. Con algo avalido. Con algo avalido. Este texto consentido. Con algo de siluoso, este mundo de la realidad. Y de que se cortara el viento. Salvémonos de este tormento. Ay, mi canario, le toca sufrir el mal de vivir conmigo Que hago cosas raras, que les hago caminar, que les hago volar Ay, que cuento por ciento las veces que te dije, niña hermosa Por favor, si tienes por ahí algún contacto, dile a los de YouTube Que no me censuren en el acto, que me dejen subir el vídeo, publicarlo, hacerle internacional, sideral, cósmico y espacial Llega un mensaje más, presagio, bullying, conexión, inmundo, perverso Chicos, gracias Se habéis rayado todos los de Nemesis Gracias